Previously in Post ¿Puedes comprar algo en el campo? ¿Querés algo? ¿Conocés las galletitas? Que vienen dos pegadas, venidas en chocolate y adentro relleno blanco Titas se llaman Yo me voy a poner una tita Una vez desde acá Ya no hay salida ¡Sebastián! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh! Buenísimo ¿Pero cómo lo cachai? Se necesita que alguien pueda salir de la isla Alguien va a comprar esto A ver Esteban Yo pedí una tita Y yo recibo una tita ¿No entendés lo que pasa? Está bien Vivimos siempre en el mismo día ¿Pero no te das cuenta que hay una sensación de paz? Esteban Hay algo muy importante que tenés que saber Si vas a trabajar acá Esta No la vas a usar nunca más Pero ojo, eh No te va a molestar Porque ¿No sabés que Es una sensación de alivio? Tienes que relajarte Hakuna Matata En el próximo capítulo de Post Esteban Queremos presentarte a el que va a ser el reemplazo de Sebastián El próximo capítulo de Post El próximo capítulo de Post Esteban